Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito, cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos, pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros, totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Está Vitalik Buterin mosqueado. Mosqueado con la mentalidad en Ethereum. ¿Necesita la comunidad Ethereum un cambio de mentalidad? ¿El dogmatismo es un obstáculo para la innovación? ¿Nos estamos acomodando? ¿Somos un poco maximalistas de Ethereum igual que maximalistas de Bitcoin? Pues eso parece que es necesario cambiar la mentalidad de Ethereum. No sabemos hacia dónde. Dice, señor Vitalik Buterin propone una renovación para impactar globalmente. La renovación mental. Sugiere concentrarse en desarrollar aplicaciones descentralizadas en la capa 2, los roll-ups, transacciones más rápidas y económicas manteniendo la seguridad de la red. La adopción de Rolash podría escalar Ethereum haciendo la más accesible y eficiente. Cree que este enfoque es crucial para la evolución de Ethereum y su adopción masiva como plataforma de contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Bueno, pues está. Dice, oye, dejemos la capa 1 y vayamos a la capa 2. Dice, a medida de las personas se aferran a lo que conocen, incluso si no es lo mejor para ellos. La familiaridad es cómoda y requiere menos esfuerzo mental totalmente. Que parezca que no, Ethereum ya lleva casi 10 años, a lo tonto, a lo tonto. O sea, como ya es antigua en este mundo. Algunas personas tienen creencias rígidas y no están abiertas a nuevas ideas. Pueden rechazar información que contradiga sus creencias preexistentes. Maximalistas de Bitcoin, maximalistas de Ethereum, maximalistas de Solana. Creo que hay muchos maximalistas. El cambio requiere esfuerzo y las personas pueden ser reacias en invertir tiempo y energía en algo nuevo. El grupo social de una persona influye en su forma de pensar. Si las personas no están abiertas al campo, al cambio las personas que te rodean, tú tampoco lo vas a estar. Eso está claro. Los humanos tendremos una serie de sesgos cognitivos que nos dificultan cambiar de opinión, cambiar de operación también. Y estos sesgos nos llevan a interpretar la información de forma sesgada y a rechazar ideas que no se ajustan a nuestras creencias. Esto es clarísimo. Esto pasa absolutamente en todo. Pero también está pasando en el mundo de las criptomonedas. Dice el mundo de las criptomonedas, Ethereum, el cambio es constante. La resistencia al cambio limita el progreso. Totalmente de acuerdo. Los roll-ups de Ethereum son un avance, pero requieren una mente abierta. La comodidad debe superar la comodidad de lo conocido para adoptar nuevas soluciones que mejoren eficiencia y escalabilidad. La innovación en Ethereum depende de la voluntad de explorar y aceptar nuevas ideas, incluso cuando desafían a las creencias establecidas. Abrazar el cambio, Ethereum pueda alcanzar su total potencial completo beneficiando a todos con transacciones más rápidas y costes reducidos. Igual es que la gente no quiere transacciones más rápidas y costes más reducidos. A ver, mientras tengamos transacciones, entre comillas, más lentas a costes altos, va a haber un quemado de Ethereum, subida de precios. Si se reduce, si se mejora la calidad de las transacciones y se reducen las comisiones, igual Ethereum se vuelve otra vez inflacionario. Y entonces, ojo, cuidado, que mucha gente no le va a interesar, entre ellos a nosotros. El dogmatismo puede ser un gran obstáculo en la innovación. En las redes, a menudo, la gente se agrupa en tribus con ideas similares, lo que lleva a mentalidad de rebaño. Esta mentalidad se fortalece cuando las personas se aferran a creencias rígidas para defender su bando de críticas o de ataques externos. En el contexto de las criptomonedas, Ethereum y Bitcoin, esta actitud puede resultar en una defensa dogmática de proyectos, incluso cuando se enfrentan a problemas regítimos o críticas constructivas. O sea, negación de cualquier cosa. El dogmatismo en la defensa de un proyecto puede cegar a sus seguidores ante oportunidades de mejora y de colaboración con otros proyectos. Esto puede llevar a un estancamiento, ya que se rechaza cualquier idea que no se alinee con las creencias establecidas. En lugar de adaptarse y evolucionar, los proyectos tienden a quedarse atrás debido a la resistencia al cambio. Esto nos recuerda a IOTA, por ejemplo. O cambios absurdos. Para que la innovación prospere, es crucial mantener una mente abierta y estar dispuesto a cuestionar y ajustar creencias existentes. Respuesta a nuevos datos y perspectivas. Solo así se puede avanzar y evitar el retraso que el dogmatismo puede causar en el mundo de la tecnología. El temor a reconocer errores puede frenar el cambio. Aceptar la necesidad de cambiar significa admitir que no somos perfectos, lo cual puede ser duro. El cambio trae incertidumbre y riesgo y puede ser intimidante explorar lo desconocido. Es normal resistencia a la posibilidad de equivocarse o fracasar al cambiar. Pues totalmente de acuerdo. Cambio es parte de la vida y no es debilidad. Equivocarse nos permite crecer y aprender. Y no te equivocan muchas veces. Te equivocan muchas, estás muerto. Estás dispuesto a cambiar y aceptar nuevas ideas muestra dura madurez y adaptabilidad. Las comunidades Bitcoin y Ethereum son un hervidero de entusiasmo por el potencial transformación de las criptomonedas en la tecnología. Para que estas comunidades florezcan y se desarrollen, es esencial que sus miembros tengan una mentalidad abierta y dejen el pensamiento dogmático. Sí, pero es complicado. Es complicado. ¿Por qué fomentar una mentalidad abierta? Fomenta la innovación, facilita la colaboración, promueve la adaptabilidad. Vale, está claro. Pero queremos. ¿Cómo cultivar una mentalidad abierta? ¿Estás dispuesto a aprender? Perfecto. Escuchar con atención las opiniones de los demás, aunque no estemos de acuerdo. Ser crítico. Cuestionar todas las ideas, incluyendo las propias. Ser tolerante. Hacia opiniones y perspectivas. El desarrollo de Ethereum ha prosperado gracias a la comunidad variada y colaborativa. Personas en todo el mundo con distintas habilidades y visiones han contribuido al desarrollo de la plataforma. Unidos por la innovación. Esta diversidad de pensamiento es lo que impulsa a Ethereum. Pensamiento y experiencias impulsa a Ethereum hacia adelante, permitiendo que se adapte y evolucione constantemente. La evolución de Bitcoin. Pues Bitcoin ha evolucionado, Bitcoin ha evolucionado. Muy poco. Se ha ajustado, ¿vale? Dice, las comunidades Bitcoin y Ethereum tienen potencial de cambiar el mundo. Para alcanzar su máximo potencial es vital que sus miembros adopten una mentalidad abierta y rechacen el pensamiento dogmático. Estas comunidades pueden fomentarla. Al hacer, al rechazar el pensamiento dogmático y al tener una mente abierta, aumenta la innovación, la colaboración, la adaptabilidad, lo que permite prosperar y evolucionar en el futuro. Está todo claro, pero el tema es, ¿nos estamos volviendo dogmáticos en el mundo cripto? Yo creo que sí. Fijaos, porque esto es la evolución de Ethereum contra Bitcoin y desde hace exactamente tres años no ha cambiado nada. O sea, estamos prácticamente en los mismos niveles de Ethereum contra Bitcoin que hace tres años. Se supone que Ethereum tendría que ser bastante mejor con todos los cambios que ha hecho y estamos tres años después en los mismos niveles de 0,52 Ethereum por Bitcoin por Ethereum. Creo que Vitalik tiene toda la razón. O sea, él necesita de alguna forma que la cosa cambie, que mejore, que se trascienda, que haya innovación, que haya cambio, que haya crítica, que deje de haber, que haya mentalidad. O sea, una mentalidad nueva, adaptativa, que mejore todo. Y creo que no está pasando eso. Así que, bueno, en fin, esta es nuestra opinión. Creo que tiene toda la razón. El precio de Ethereum así refleja que no está habiendo un cambio. O sea, desde nuestro punto de vista, que siempre lo hemos reflejado en la variación de precio. Fijaos, desde hace exactamente tres años prácticamente nos estamos moviendo en los entornos del 0,05, 0,06 Bitcoin por Ethereum y la cosa no ha cambiado. Así que creemos que Vitalik tiene razón. Y si no hay mejoras en Ethereum, entonces no será el registro universal. Ahora, ¿qué mejoras? Porque a nosotros lo que nos interesa es que se sigan quemando más Ethereum de los que se producen. Un abrazo y hasta siempre. Promoción BIDFI. Deposite y negocia y obtén hasta 550 Tether. Si te registras y negocias, 20 Tether de promoción. Si depositas 50, obtienes 30 adicionales. Si depositas 1.000 y haces transacciones por 100.000, obtienes 200. Y si depositas 1.500 Tether y haces transacciones por 200.000, tienes 300 adicionales. Hasta 550. Obtenedos 50 primeros es súper sencillo. Otros ya dependen de vosotros. Y con ellos negociamos y hacemos trading. Y ahora el vídeo principal. Si pursuitas 1.000.000, diagnosed tier 1.000.000.000, tienas. ¡Gracias!